El grupo político valora como un hecho importante de política nacional e internacional La información recibida, donde todavía falta muchos datos al respecto Pero ya hay el señalamiento de la detención de dos bandas paramilitares en territorio venezolano Como ustedes recordarán, y el pueblo venezolano recordará Durante muchas oportunidades del Partido Comunista y desde hace años Venimos denunciando la presencia paramilitar en Venezuela La cual se aceleró a partir de la llamada de desmovilización realizada en Colombia Y esa presencia paramilitar en Venezuela tiene un objetivo político De desestabilizar, contribuir a desestabilizar el proceso político y social venezolano De participar en procesos que lleven a ampliar las redes del consumo de droga en el país De participar en procesos que llevan a la ocupación territorial de nuestros barrios Donde sectores paramilitares asumen la dirección y el control de importantes comunidades del país Eso lo hemos denunciado Eso existe en Venezuela Hay muchas oportunidades, se nos ha habido dicho que no era Que no era de gran importancia Para nosotros entonces, es un hecho ejemplarizante Es un hecho sintomático De avance en la comprensión del problema Que el propio Presidente de la República haya señalado Haya informado al país De la detención de dos de estos grupos En regiones distintas del país Porque es bueno que se sepa Que están diseminados en casi todo el territorio De la República Bolivariana de Venezuela Como parte de un plan político De desestabilización En un momento determinado Que consideren los sectores De la reacción internacional Del imperialismo norteamericano Y de la ultraderecha Que actúa en Venezuela Que no se le puede llamar venezolano En el momento que decidan Activar esa fuerza En contra del propio pueblo nacional También consideramos Que amerita una profunda investigación La denuncia Del periodista De los funcionarios, socialistas José Vicente Ramero Es realmente grave El señalamiento de José Vicente En relación a que sectores De la derecha política venezolana Y de la derecha económica Asociados Al imperialismo norteamericano En condiciones de subordinación Estén adquiriendo y negociando aviones Para ser instalados No solamente el problema de los negocios Para ser instalados Supuestamente en una base colonial Eso es realmente grave Porque no solamente es la actuación De la oligarquía De la derecha Política y económica Sino también es el compromiso De estados Contra El pueblo venezolano Y eso tiene que ver Con un hecho Que conocemos Y es la presencia De las bases grinta De las bases norteamericanas En Colombia Que incluso Hasta el gobierno colombiano Podría traducir Que no tiene control Sobre lo que hay En esa base Y si la van a ubicar En una base Norteamericana En Colombia Eso es casi como un territorio Como un enclave Colonial norteamericano De allí que la consigna El grito La demanda De fuera de la base De la bota De los soldados Gringos De América Latina Fuera de las bases norteamericanas En territorio latinoamericano Caribeño Fuera de las bases De la OTAN En territorio caribeño Debe convertirse En una nueva Ofensiva De lucha popular Latinoamericana Y caribeña Para garantizar la paz En nuestra continente Entonces Eso es un llamamiento Que también El Partido Comunista Quiere realizar El día de hoy Aprovechando Para recordar Que no debemos Olvidarnos De como se han dado Algunos hechos históricos En Venezuela Como Generalmente El gobierno norteamericano Porque no hay que hablar Del pueblo Hay que hablar De los norteamericanos General No el gobierno De los Estados Unidos De Norteamérica Generalmente Se lava las manos Con relación A los conflictos Que se presentan En nuestros países Así fue cuando El intento De golpe de Estado De abril del 2002 Luego se demostró Hasta donde estaba metida La mano Los pies Los brazos La cabeza El cuerpo entero Del imperialismo norteamericano El compromiso De derrocar El legítimo gobierno Elector por el pueblo venezolano De Hugo Rafael Chabert En ese sentido El Partido Comunista De Venezuela Que valora Como correctas Como la aplicación De un principio Internacional En que todos Los Estados Puedan Mantener relaciones De amistad De intercambio Basadas en el respeto Mutuo Y en la novia Inherencia En ese contexto Consideramos Estarando Las posibilidades De restablecimiento De las relaciones Entre el Estado Y el gobierno venezolano Y el Estado Y el gobierno Norteamericano Proceso Que desde el Partido Comunista De Venezuela Saludamos Pero a la vez Queremos alertar A nuestro pueblo No al gobierno Porque estamos Imaginamos que los gobiernos Saben Que el hecho De que se restablezcan Relaciones Entre el gobierno Norteamericano Y el gobierno Venezolano No significa Que la naturaleza Y la esencia Imperialista Depredadora Agresiva Intervencionista Inherencista Asesina Del genocida Del imperialismo Norteamericano Haya cambiado Y que El restablecimiento De esas relaciones Que repetimos Son bienvenidas Desde el Partido Comunista De Venezuela No debe llevarnos A bajar La guardia En la organización En la formación En la preparación En la unidad Nacional E internacional De los pueblos Latinoamericanos Caribeños Y de otros pueblos Del mundo Que resisten Y resistimos La opresión Del imperialismo Norteamericano Bienvenida Esa posibilidad Sin perder de vista La esencia Y la naturaleza Agresiva Guerrerista Y explotadora Y exploleadora Del imperialismo Norteamericano Es parecido A las relaciones Con el gobierno Y el Estado Polonial No con el pueblo Con el gobierno Y el Estado Colombiano O el gobierno Y el Estado Norteamericano El gobierno Y el Estado Colombiano No han perdido Su esencia Y su naturaleza De Estado Terrorista De Estado Asesino De los movimientos Populares Insurgentes Que se levantan Para defender Sus reivindicaciones Frente al Estado Y el gobierno Norteamericano Históricamente Entonces Eso no debemos Perder Cuando perdemos De vista Estos hechos Nos desarmamos Idealógicamente Nos desarmamos Políticamente Nos desarmamos Organizativamente Perdemos La perspectiva Estratégica Y en consecuencia Facilitamos El avance De los enemigos De la gran Patria Latinoamericana Y en particular De la patria Bolivariana De la patria